Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de razas de perros escoceses más populares, todas sus características. Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. ¿Qué es la raza de perros escoceses más popular? Pero, ¿qué características comparten las razas de perros escoceses? Para que tengas una idea, mira lo que hemos seleccionado para ti. Número 1. Tamaño pequeño. En su gran mayoría, las razas de perros escoceses son consideradas canes de tamaño pequeño, con una personalidad enérgica y curiosa. Y algo que los aventaja es que estos perros tienden a vivir más tiempo que los perros grandes. Número 2. Alta capacidad de adaptación. Gracias al pequeño tamaño que tienen las razas de perros escoceses, estos poseen una alta capacidad de adaptación a cualquier tipo de entorno. Pueden realizar diversas actividades desde casa y no tendrás problema con tener alguna de estas mascotas. Ahora te hablaremos de razas de perros escoceses más populares. En las regiones escocesas podrás encontrar una amplia variedad de razas caninas, entre las cuales están. White High Gland White Terrier. Es un perro cuya popularidad se ha extendido al resto del mundo, ya que tiene buenas cualidades para la vida doméstica y una personalidad cariñosa con las personas que lo cuidan, siendo un gran perro de compañía. Estos canes son muy amigables y enérgicos, con la capacidad de cazar a otros animales pequeños y acostumbrarse a la vida de mascota doméstica. Por lo común no sufre de los cambios climáticos, gracias a que posee dos capas de pelaje. Terrier escocés es quizás el perro más conocido en el país. Este can es de talla pequeña y se destaca por su apariencia física y buena personalidad. Estos perros tienen una personalidad independiente y no son tan fáciles de educar, aunque con el esfuerzo adecuado se adaptan fácilmente para cualquier rol. Como puedes ver, hay para escoger. En vista de lo que hemos considerado, esperamos que hayas aprendido acerca de razas de perros escoceses más populares. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal!